Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? ¿Quién es el famoso fantasma? El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña No, muy tarde tendrá su castigo Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Que te llore no vas a volver A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré, ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí, ya no te buscaré Me iré lejos de ti, ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, 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 ay A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo con verde en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? 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 ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo una y otra y otra vez Me derriques con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan igual Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti Después de ver tu foto en la copa de vino Se reflejaban todos tus huevos dañinos Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y lentamente yo lo derramaba Y al suelo eché los recuerdos que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos para no volver a saber de ti Baby Oye Vamos a brindar por lo que se fue Por lo que está Y por lo que vienes ¿Ok? Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras Eres sin pocas palabras La mejor de todas Porque tienes todo lo que me enamora Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer 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 Por ella perdí la calma Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di el alma Ella siempre me perdí la calma Ella siempre me juraba De mi jardín Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Chacarillas 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 Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Y así vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amar Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven Me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mí Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Es medianoche en un cuarto con ella va a subir Amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno a los dos, y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, yeah, 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 amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno. Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno. Sacarías Ferreira, para ti. Música Sé que no podré olvidarte, nunca he podido borrar más, tu dulce imagen de mi mente, y anhelo volverte a encontrar, para vivir nuestro amor de ayer. Música Porque diste a mi vida, la felicidad, cuando te besé, por primera vez, y la gente logró, con todas sus mentiras, separarte de mi, destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios. Volverte a encontrar, porque nos merecemos, otra oportunidad, para irnos bien lejos, y podernos amar, donde la gente mala, no nos puede encontrar. Y amarte, y amarte, y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrás, separarte de mi, mi amor. Amor Amor, 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 amor Siento que te quiero, aunque no se puede ver, este amor inmenso, que está dentro de mi piel. Amor Amor Amor, 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 amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Disc venir. Gracias. Gracias. �gr Super r bothersome. Como quisiera arrancarte de mi alma. Como quisiera olvidarme de ti. Pero no puedo. Estoy atado y condenado a sufrir por ti. Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Ay, sí Sacarías Ferreira Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Para ti El pasado Falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo No lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno Porque ya no soy Ese niño iluso Con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto ¿Qué tienes pa' ofrecer? Si ya cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y toma estas palabras Como última propina Súbete al tren que está una esquina Y con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Zacarías Ferreira Si ya compré todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y toma estas palabras Como última propina Súbete al tren que está una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Te amo Te quiero guardar Entre mis manos Un mimo tú sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Me sabe amargo Te amo Tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón Sufre callado Está lleno de amor Por todos lados Por todos lados Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Me hace decir Ay 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 Si tú te vas sin verme Yo Tengo miedo de perderte Porque Te amo Te amo Sacarías Perreira Yo quiero Te amo Será el viento Será el viento Que peina tu pelo El guardián celoso De tus sueños Y el tiempo de este amor Que sea eterno Te extraño Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Me sabe amargo Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Me hace decir Ay Ay Si tú te vas sin verme Yo Tengo miedo De perderte Porque Te amo Te amo Te amo Oh 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 Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor, como algo que fue muy grande Veniste todo de ti, sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más, tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar, para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida, la felicidad, cuando te besé Por primera vez, y la gente logró, con todas sus mentiras Separarte de mi, destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar, porque nos merecemos Otra oportunidad, para irnos bien lejos Y podernos amar, donde la gente mala, no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrás Separarte de mi, y amarte Amarte sin fin, y ya nunca podrás Separarte de mi, mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso, que está dentro de mi piel Amor, amor, amor Sacarías Ferreira, un cariño para ti Amor, 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 amor Que bello fue amarnos, aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti, amor Hoy vivo triste sin ti amor, recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así, que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor, que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida, cuando te besé Por primera vez, por primera vez Y la gente logró, con todas sus mentiras Separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios, volverte a encontrar Porque nos merecemos, otra oportunidad Para irnos bien lejos, y podernos amar Donde la gente mala, donde la gente mala Donde la gente mala, no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mi Amor Amor, 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 amor Y siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver